Para nosotros los peruanos el arroz lo es todo, para los italianos las pastas lo es todo. Comenzamos con la pasta fresca, luego una fregola. En verdad trabajar con leña es un arco. Vamos a hacer un calzón de 4 por Maggi, 4K, y de yapita, prosciutto. Masas, tradición y sabor. Con sabor a Perú, este domingo a las 4 de la tarde. ¡Gracias!